Es importante ir buscando localizaciones para luego instalarse. ¿Con qué periodo de tiempo lo recomienda? Bueno, mirá, muchas veces esas cosas se dan naturalmente. Lógicamente, uno trata, si está en esta industria y quiere crecer, de buscar lugares con el mayor tiempo posible. Lo que pasa es que no siempre llegás a tiempo. Es decir, por H o por B vas llegando a diferentes lugares que puedan llegar. Como yo conté lo que pasó en Pilar. Bueno, Pilar en el año 96 se remodela a la Panamericana. Bueno, tuvimos la visión de comprar las tierras en aquel momento. Si las hubiéramos tenido que comprar después del 2003-2004 hubiera sido muy diferente el costo. La mentalidad, el objetivo, la propuesta de los empresarios hacia los clientes en un futuro en cuanto a los shoppings y los malls. Bueno, como yo comenté en la charla, yo creo que lo que se viene son estos centros comerciales de tamaños más amigables, de lugares donde la gente sienta que no le cuesta ir. Es decir, vos a un gran centro comercial te preparás para ir. Está bárbaro, es un formato. A estos centros comerciales vas descontracturado, vas relajado, porque sabés que llegás rápido, haces lo que tenés que hacer y te vas. Después, si venís a buscar moda, te vas a tomar tu tiempo. Para probarte, para ver y demás. Yo creo que lo que se viene, al menos por unos años en Argentina, son este tipo de centros comerciales. Como yo dije antes, no hay demasiados espacios hoy para pensar en nuevos, en grandes shopping centers hoy. Ya las grandes ciudades, Córdoba, Buenos Aires, etcétera, etcétera, las tienen. Es decir, es difícil pensar en un nuevo Unicenter. ¿Desde su empresa, cuáles son los proyectos y los próximos pasos que quieren dar? Bueno, estamos un poco en los inicios de Champagnat y, bueno, seguramente estamos analizando alguna que otra cosa para ver, para hacer, con mucho cuidado. Pero sí, la verdad que estamos con ganas de hacer cosas y crecer. Es muy importante no cerrarse a decir, no, el shopping tiene que ser totalmente abierto o no tiene que ser totalmente cerrado. Lógicamente, si vos vas a Ushuaia no podés hacer un shopping abierto. Pero, lógicamente, pero hoy el uso mixto de los diferentes locales hace que vos puedas tener lugares abiertos y lugares cerrados. Creo que es el mejor mix que podés lograr dentro de un centro comercial.